La zoologa Berta María Julia Lutz La zoologa Berta María Julia Lutz, en 1919, fue contratada por el Museo Nacional de Río de Janeiro, hecho insólito en el país debido a que el acceso a los cargos públicos estaba prohibido a las mujeres en ese momento. Berta Lutz era hija del médico y científico brasileño Adolfo Lutz. Adolfo Lutz, de origen suizo, estudió medicina en Suiza, graduándose en 1879 en la Universidad de Berna, realizando luego una gira por Europa. Estudia con Josef Lister en Londres, luego viaja a Leipzig, Alemania, Viena, Praga y París, donde estudia con Luis Pasteur. En 1881 vuelve a Brasil y trabaja como médico general en Limeira, Sao Paulo. En 1887 viaja a Hamburgo para seguir formándose y trabaja con Paul Gerson Unna y se especializa en dolencias infecciosas y en medicina tropical. En el año 1892 vuelve a Brasil para dirigir el Instituto de Bacteriología de Sao Paulo, actual Instituto Adolfo Lutz. Dos años después nace su hija Berta. Allí trabaja con Vital Brasil, al que apoya en sus pioneras investigaciones sobre antídotos para picaduras de cobra, contribuyendo decisivamente a la creación del Instituto Butantan en Sao Paulo. Fundado en 1901, el Instituto Butantan es pionero en sueros antiofídicos o antiveneno de serpiente. En el año 2010, un fuego destruyó la colección de serpientes y arácnidos recopilados a lo largo de más de 100 años del museo. Más de 80.000 especímenes conservados en alcohol, algunos de ellos únicos. Uno de los curadores del museo, Francisco Franco, declaró que es una pérdida similar a la biblioteca de Alejandría. La madre de Berta Lutz fue la enfermera británica Marie Gertrude Fowler. Berta Lutz estudió ciencias naturales, biología y zoología en la Sorbona de París, licenciándose en 1918. Allí conoció los movimientos feministas que trasladó a Brasil. En 1922 fundó la Federación Brasileña por el Progreso Femenino, que pedía el voto femenino. Diez años después, el presidente brasileño, Getulio Vargas, autorizó el derecho de sufragio femenino. Berta también logró que las niñas pudieran ingresar en el colegio Pedro II, el principal, en Río de Janeiro. Mientras tanto, Berta había estudiado Derecho en la Universidad Federal de Río de Janeiro, licenciándose en 1933. Se presenta a las elecciones con la Liga Electoral Independiente y consigue el cargo de diputado en la Asamblea General de Brasil en 1936. Allí su lucha fue cambiar la legislación laboral femenina e infantil, remarcando la mención específica de la mujer en las cláusulas que protegen contra injusticias y abuso. También se interesó por la protección de la naturaleza y la conservación de fauna y flora. Pero en el año 1937 Vargas clausuró el parlamento y estableció el Estado Novo, un régimen totalitario afín al fascismo italiano. Berta entonces se centró más en su faceta científica especializándose en ranas venenosas y descubrió tres especies de ranas que llevan su nombre. Berta Lutz siguió con su faceta diplomática y en 1945, como representante de Brasil, fue una de las cuatro mujeres que firmaron la Carta de Fundación de la ONU. Pero antes de la firma, entre las mujeres hubo discrepancias, como descubrió la argelina Fátima Sator en un trabajo para la Escuela de Estudios Africanos y Orientales de Londres, donde obtuvo una maestría en Relaciones Internacionales y Diplomacia en el año 2018. Sator es oficial de Información Pública del Comité Internacional de Cruz Roja. Es portavoz de Cruz Roja en la República Democrática del Congo. Encargándose de las relaciones exteriores, la concesión de entrevistas, se encarga de dar respuesta a las solicitudes de prensa y de la publicación de comunicados de prensa. Fátima Sator, al conocer las discrepancias, fue a hablar con el Consejo de Administración de la ONU en Nueva York para contar la historia del feminismo en Naciones Unidas y la importancia de Berta Lutz en que aparezca explícitamente la palabra mujeres en el artículo 8 de la Carta. La organización no establecerá restricciones en cuanto a la elegibilidad de hombres y mujeres para participar en condiciones de igualdad y en cualquier carácter en las funciones de sus órganos principales y subsidiarios. Berta Lutz también fue la representante de Brasil en la firma del Tratado de Asilo Diplomático de la ONU en 1954. En septiembre de 2018 se produjo un incendio que devastó el Museo Nacional de Río de Janeiro. Las colecciones de ranas y lagartos de Berta Lutz expuestas permanentemente en el museo fueron destruidas.